Tema nuevo, corregido y aumentado, la leña para el carbón Venga para el carbón Venga para el carbón Venga para adentro Venga para el carbón Venga para el carbón Sabrazo Venga para el carbón Sabrazo Venga para el carbón Que me publica su literatura Mi compañero, mi compañero, mi piel es sota y su inconforme Y se vayan de nuevo al escenario a bailar a motivarse Pero con el grito de guerra Venga para el carbón Venga para el carbón Venga para el carbón Vamos a hacer algo A ver más cancha Venga así que vamos a echarnos el paso del machete Venga para el carbón Venga a este lado Venga a este compadre Venga a este compadre ¿Estamos listos? Venga para el carbón Venga para el carbón Venga para el carbón Sonido famoso Ya va a tomar La vida poderosa Ya va a quitar ¡Venga para el carbón! Venga para el carbón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!